Conmovedora la que vemos aquí en Jauja, tenemos un ataúd de color blanco que es el que se va a donar al niño que no ha sido identificado. Con un ataúd blanco, vecinos de Acoya llegaron hasta el Ministerio Público de Jauja para reclamar por la ola de crímenes que han conmocionado a la población. En Jauja ha quedado olvidado, o sea, piensan que porque es una ciudad pequeña pueden hacer lo que quieren y no es así. Hay muchas muertes que están impunes y Jauja no se va a quedar tranquila hasta que se resuelva todos estos problemas. El último caso fue el de una mujer con las manos cercenadas y un niño, ambos asesinados. Asimismo, el caso de otra víctima que fue dejada dentro de una maleta y cuyo cuerpo terminó en la fosa común. El cuerpo fue arrojado a orillas del río Mantaro en el sector de Malpaso, camino en la carretera Jauja a La Orolla. En ese sentido, tristemente, ese cuerpo de esa mujer no identificada ha llegado a ser enterrada en una fosa común. El Ministerio de la Mujer ha pedido que las autoridades hagan un mejor trabajo para que Jauja no se convierta en un destino recurrente de los sicarios que abandonan cuerpos en zonas rurales. Con estos tres casos y hallados por muerte de mujeres, están tomando como Jauja un punto estratégico para que no puedan ser reconocidos. Es bueno decir que la persona hallada muerta es el 5 de junio por las autoridades. Lamentablemente no se ha hallado muestra de sangre en la ropa. El asesinato se ha cometido en otro espacio, en otro lugar y acá solamente la han traído a tirarla. En tanto, los vecinos de Acoya han advertido que tomarán la justicia por sus manos ante la inacción de la Fiscalía de Jauja. Acoya es unido. Solamente esperamos encontrar a un ladrón, esperamos encontrar a un sicario o a un delincuente. Señores, Acoya va a hacer justicia con sus propias manos. Acoya está inardecido. Acoya está para una plumita para poder quemar y hacer justicia para que nunca más por ahí se acercan esos malhechores que hacen daño a nuestra población.